¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado ya? ¿Los gemelos están rotos? Punto. Vamos a jugar los gemelos. Residencia Yamauka. Aparecí mirando el suelo, fantástico. Y ahí está el primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno que en vez de correr simplemente se quedó esperando! ¿No? Muy bien. Muy bien. ¿Qué se va a dar una vuelta con Víctor? No sé que esto esté tan roto, no es que... ¿Cómo te digo? A ver. Lo más roto de esto no es que ahora Víctor se recargue más rápido. O que tenga la misma velocidad de siempre. Sino que es que lo puedo llamar más rápido. O sea, los gemelos son mejores doctor que los doctor. Lo único que se supone que debe hacer poder de doctor es que... Dejen de reparar y se quiten la locura. Pero con esto puede ser que no hagan nada. ¡Vamos! 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 Y la otra se mata en el gancho. ¡Vamos! 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 Que raro... Y ahí le encontramos la... Que como digo, el único counter que tenía era cuando Víctor se desobía a tu poder destruirlo. Para que yo no pudiera usar el poder. Ahora que lo puedo llamar antes de que ustedes lo rompan es estúpido No hay forma de liberarse Y junto a que lo hicieran inmune a romperlo después de que baje alguien es simplemente porque Ahora ella no puede hacer nada con victor encima y ahora lo llamo y no tengo la penalización De que... Bueno, es lo que hay